La victoria de Javier Milley en Naspaso levantó indignación en muchos artistas que, haciendo uso de la masividad de sus redes sociales, aprovecharon para criticarlo. La primera fue la actriz y cantante Lali Espósito, que tuiteó, que peligroso, que triste, cuando los resultados empezaban a revelarse y el liderato del libertario parecía inalcanzable. Su tuit generó miles de reacciones positivas, pero también criticándola, por lo que al día siguiente, lejos de resguardarse, lanzó otro tuit reafirmando sus convicciones. El rapero Trueno fue otro de los que, a través de su Twitter personal, mostró su desacuerdo con el león, haciendo énfasis en la importancia de los derechos. El actor Gonzalo Aurelia decidió, a través del humor, mostrar su preocupación. El actor de tiras utilizó un conocido meme de los Simpsons, donde se puede leer La comediante Daria Goodman, lejos de provocar risas, expresó toda su indignación en un crudo tuit donde manifiesta su incomprensión hacia los votantes de la libertad avanza. Pero la crítica menos esperada llegó desde Hollywood, donde el actor estadounidense Alec Baldwin realizó una curiosa publicación en su Instagram comparando físicamente al liberal con el asesino serial Rex A. Heberman, detenido en Long Island. Otros famosos que se expresaron de forma crítica fueron la conductora Pampita Rodjian y el cantante Catriel, quien defendió la salud y la educación pública. Mantened al tanto de toda la información en perfil.com.